Toma cabrón, que me muere Ay 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 me alejí Que puto amo Hey muy buenas, bienvenidos a la parte 6 de Far Cry Primal En este vídeo vamos a hacer una de las 3 misiones que nos habían mandado Bueno, en realidad son 4, sí, porque también hay que contar esta Y aparte está la de estos 3 compañeros, estos nuevos fichajes Yo pues evidentemente como buen macho de pelo en pecho que soy Pues voy a ir primero a por Rihanna Que la tenemos por aquí, Heisenberg, estás por aquí, ¿no? Hostia, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, 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 cuidado que nos la día Pero este tío, ¿quién es? Hay más enemigos ¿Pero qué coño? Oh, shit Madre mía, yo pensaba que esto era empezar la misión de Trankis Pero no ¡Oh! Era un tejón Puto tejón Puto tejón A por él A por él, Heisenberg Heisenberg, ayúdame Heisenberg Heisenberg, que me ataca el tejón Ayúdame ¿Dónde está el puto Heisenberg, traidor? ¡Mátalo! ¡Ayuda! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡Toma! 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 ¡Mure! ¡Mure, cabrón! ¡Está muerto, ¿no? ¡Dios! ¡De los cojones, eh! ¡Madre mía! ¡Y me lancha! ¡Su puta madre! ¡Madre mía! ¡Cuántos tíos hay aquí! ¡Detrás! Buah, en serio, un lobo ¡Taco al lobo también! Porque... ¡Ya, ya, ya, fuerte aliada, eh! ¡Fuerte aliada! ¡Abre él! ¡Vale! Creo que ya está Ya podemos entrar Y coger la misión No, 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 no No, 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 no Hostias, había un tejón ahí Vale, pero comenzó la misión Rihanna No, 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 no No, 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 no Y me voy a dar de comer a Heisenberg que tiene hambre Tomá bien, bonito, que aproveche Y sigamos al rastro del oso Que casualmente ha pasado por aquí Ah, por allí hay otro coleccionable Que no puedo coger Porque me estaría separando de la misión Y no, no, Ubisoft no permite eso Ubisoft te guía por el camino de la rectitud El buen camino El rastro El rastro se intensifica Vaya, aquí hay bastantes colmenas ¿Es el oso Winnie the Pooh? ¿Podría ser? Interesante Oso hambriento o oso glotón ¿Dónde estás, Osesno? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El problema son mis armas Voy a crear esto un poquito Que no es que vaya yo muy sobrado Las lanzas las mejoré Son un poquito mejor ahora Oso curioso Oso feliz Le doy un poquito de miel Y viene el puto tejón a matarme ¡A por ahí! ¡Heisenberg! Mátalo Es que el cabrón Necesito pieles de tejón Necesito pieles de tejón Es urgente Toma ahí, cabrón ¡Heisenberg atácle! Ahí, ahí, ahí Toma, cabrón ¡Ay, que me muere! ¡Qué coño! Ahí, ahí, me alegro ¡Qué puto amo! Este tío es el crack Es el crack de este sitio Es el que manda Este es el boss de los bosses De los animales Madre mía Ni Winnie the Pooh ni ni nada Heisenberg The boss No, a eso no hay que matarlo Necesito tejones Tejones Eso es un... Nah Me llevo esto también A ver, por aquí Jabalí Nada ¡Fuera, bicho! ¡Huye! ¡Huye mientras puedas! No tendrás tanta suerte otro día Por allí ¡Sangre! Cuidado porque aquí se escucha un oso Y a su víctima Está el hombre ahí Muriéndose ya A no ser que sea Una simple coincidencia Hay puntos rojos ahí, ¿eh? No, parece que son Unos perros Devorando A un pobre bicho Nosotros vamos a dar Un pequeño rodeo por aquí Hostia, es un Puto tigre Un mono, un chimpancé Pero qué coño ¡Hostias! Pues a lo mejor tengo que Lo necesito más adelante Así que lo mato Hay que ser precavidos, amigos Precavidos A ver Hay que investigar esto Nada Aquí Los Heisenberg Bien, peces Estoy lleno Lleno de peces ¿Qué dices? Si yo no tengo peces Ninguno Es la primera vez Que cojo algo De un pez A ver si me va a matar Un poco Drilo O algo de repente Mira, mira, mira Hay otro mono Uy, creo que le disparé Un poquito adelante Joder, es que el mono Es pequeño ¿Cómo que? Pero Bah Que va Dejémosle ahí Esto es Roca del Sur De TV Wonder Ahí el mono ¡Eh! Patalón, ¿no? Ya que está No sé Muy bien Ya que estoy aquí Pillo un poquito de Roca del Sur Y volvemos ¡Ah! Venga ya ¿Qué dices? ¿Era por allí? A lo mejor había que investigar Un poquito más por ahí No, no Vete No queremos problemas Efectivamente Había que ir por aquí No me estaba volviendo yo loco Por allí Y por allí Vale Dios Por aquí hay más sangre Monitos Que van a huir Nosotros seguimos Hacia adelante Con un poquito más de flechas ¡Ah! Mira, Arce del Sur Bien Conchas Oye Este oso Hermano Joder A ver ¿Dónde? Allí Ahí Ahí Hay tres monos Se agachó justo cuando Venga ya Uf No le di en el pie De milagro Chaval Pero vamos Que se agachó Cuando le lanché la flecha Que tiene cojones A ver Tenemos huellas aquí Supongo que más Por aquí Aquí Es un oso escurridizo Creo que ya estamos llegando En el minimapa Se ve esta zona como amarilla Sí que puede ser Sí que lo es Está nadando Es un oso nadador El cabrón Se va Aquí están siguiendo Un mono Chaval No me lo creo Tío Esto es ver para creer Esto es ver para creer Lo que puedo hacer A ver si sale bien He intentado mal Aunque yo seguiré manejando Heisenberg Coño 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 Que se me irrita No Heisenberg Relaja Relaja Heisenberg Bien eso Vete allí Vete allí Vete allí Mata al oso Bueno Yo puedo domarlo ¿No? Digo yo No sé Dos Dos No No tengo No tengo para domar Osos Una putada Toma esto al culo Este se va a acordar de mi Toda su vida Bueno Un poco que le queda de vida Claro Opa es Mieda Ese salto no fue muy Acá Está muerto ¿Eh? Hostia La fallé No, no, no El cabrón Está obsesionado Conmigo Muy bien Esto es Que vaya por mí Y que le ataque Heisenberg Ya está Una buena técnica Es una gran técnica Pues nada Ya me he cargado El bicho este Contentos todos Madre mía Que tufazo Mira Se ha cargado el mono Ja ja A ver Los cazadores Están en Mira que puedo crear Por aquí A ver El que Esto Bien Plumas raras Chaval Madre mía Aquí están Los tíos Se supone ¿No? Sí No me puedo mover Sí Sí Claro Claro Nuevo especialista Wynha Vale Gracias Cazadora Gris De casa Completado Bueno Ya se nos unió Un nuevo Miembro Tranquilo Se nos unió Un nuevo miembro A la Tripulación A ver Cómo se queda El minimapa El mapa El mapa Cómo se queda El mapa Ahora Uy Tenemos una habilidad Para gastar Aquí Que pone Mantén El LT Al apuntar Para marcar enemigos Funciona con los Garrotes Los arcos Y la lanza Las marcas son permanentes Tu compañero Uf Ya está Comprado A ver Mapa Dios Madre mía Dónde nos Fuimos a meter Pero mira esto Chaval Mira este Rinoceronte Lanudo Y los tigres De sable Dientes de sable Ay mi madre Ay mi madre Uf A ver Se queda esto Con estos dos Aquí Y esta misión Por aquí Anda Mira Esta también Tiene una Interesante Interesante Y por aquí Vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides De darle al like Y suscribirte al canal Para estar más atento A la serie Y hasta la próxima Campeones Adiós Por acá Y